hola y bienvenidos a mi canal en esta ocasión quería hacer un vídeo acerca del código de colores para ir marcando o subrayando en nuestra biblia hace algunos años en interés o en instagram me salían bastantes como imágenes de biblia que estaban bastante subrayadas bastante marcadas con cualquier tipo de marcador pero me llamaba la atención los diferentes colores y siempre me preguntaba cómo hacían para ir como marcando e ir descifrando el color que iban utilizando en determinado versículo hasta que me di cuenta que existe un código de colores que uno lo puede buscar ya sea en pinterest o en instagram como les decía o también uno puede crear uno de acuerdo a lo que uno a lo que uno quiera verdad de acuerdo a las necesidades que uno tenga entonces este día voy a estar haciendo eso fíjense que acá tengo esta es la biblia de apuntes y es una de mis biblias favoritas perdón esta es la diario personal esta es la diario personal y esta no viene ilustrada sino que uno va haciendo las ilustraciones pero bueno les decía de cuando uno marca en la biblia yo veía que habían bastantes biblias marcadas con diferentes colores y se veía bonito lo que yo no sabía era que cada color tenía un significado entonces en este vídeo lo que quiero hacer es como darles una idea verdad de qué puede significar cada color al momento de estar subrayando nuestra biblia así que para eso les traje bueno primero la biblia para mostrarles y luego en cuanto a los materiales yo también creía que uno tenía que comprar una marca en específico de marcadores o de plumones para hacer este tipo de subrayar sin embargo uno lo puede adaptar también a lo que uno tiene en casa por ejemplo yo tengo acá estos que son los pelican pastel no sé si se alcanzan por ahí a ver y este son son súper bonitos y lo que más me gusta es que son pastel así que si ustedes tienen por ahí por casa algunos marcadores pues los podemos ir adaptando a lo que nosotros necesitamos luego como por ejemplo tengo acá estos de stadler que no tengo el paquete completo pero puede ser como una idea de lo que podemos utilizar también y finalmente tengo un poco esto que quizás son como un poquito más populares en el mundo de la papelería y son los en los midliners marcatextos estos traen doble punta se lo voy a mostrar y vamos a ver una punta biselada que es esta y como una punta fina para escribir así que yo había visto también en alguna librería cristiana me parece un set de de marcadores que eran especiales verdad que venían ya con cada código con cada color pero cuando vio el precio me pareció demasiado caro valían como 25 dólares y venían no sé si 8 o 10 colores entonces pues pensé que mejor se puede adaptar esto a lo que tenemos en casa así que vamos voy a comenzar a hacer este código de colores y se lo puede estar mostrando más adelante bueno así al final queda un poco la clasificación de los colores que yo decidí escoger como les repetía estos colores los podemos adaptar según nuestras necesidades y al final decidí utilizar estos que son los midliners porque son colores pastel y porque no se traspasan aunque esta sea una hoja de papel de cuaderno normal no se traspasan y en la biblia tienen también poca transferencia hacia la otra página así que este no es midliner este era estabilo o si no era estabilo es stadler pero lo importante es que podemos utilizar el material que tenemos en casa y acá está el color que yo los colores que yo decidí utilizar así que se lo voy a ir leyendo dice acá que el celeste va a ser utilizado para subrayar cuando leamos acerca de dios de sus atributos sus características y sus diferentes nombres dentro de la biblia luego había seleccionado el color verde y dice acá que cuando leamos acerca de mandamientos obediencia leyes frutos y crecimiento espiritual vamos a estar utilizando el color verde vamos con el siguiente y es el color amarillo que este tono me encanta este tono es como no sé como color casi que mostaza bueno vamos a estarlo utilizando cuando hablemos o leamos acerca de la eternidad el cielo y la esperanza luego tenemos el color gris que es cuando leamos acerca de la profecía cristo en el antiguo y en el nuevo testamento luego tenemos el color rosado que quizás este es uno de mis menos favoritos porque no lo veo tan pastel lo veo un poquito fluorescente pero siempre lo voy a estar utilizando para ocupar siempre la misma marca y vamos a estar utilizando rosado cuando leamos acerca del amor el trato a los demás las relaciones interpersonales luego tenemos el color morado que es acerca de las promesas de dios y quien soy yo en cristo y por último tenemos el color café que es cuando leamos acerca de eventos históricos dice acá lugares históricos, nombres de profetas, historias de profetas así que estos son los colores que yo seleccioné en la marca Midliner y el código de colores que yo he decidido utilizar para adaptarlos a mi biblia ahora estas marcas pueden variar verdad no necesariamente tienen que ser estos hebras como ya les explicaba podemos utilizar estos y si por ejemplo en esta gama de color yo no tengo bueno digamos si quiero utilizar el rojo no hay rojo en ninguna de las dos gamas puedo adaptarlo y utilizar digamos este color coral y igual de verdad aquí hay otro color coral o sea la idea es que nosotros vayamos creando nuestros propios códigos de colores con el que trabajemos o sintamos que vamos a recordar mucho mejor otro tip es colocar los nombres en el plumón que tendría que hacer yo acá recortar recortar esta etiqueta recortarla y con una cinta de pegar pegar eso esas características o esta etiqueta al plumón porque así quizás es un poco más fácil porque cuando yo necesite utilizar el plumón el plumón solo leo para que esté destinado este color así que ese es otro tip que estuve encontrando y me parece que es bastante bueno y otro tip que estuve encontrando también es tener como una una bueno esta es como cosmetiquera pero no la utilizo para eso como un estuche que ahí tengo guardado y ahí veía que podemos utilizarlo solo para colocar los colores que vamos a estar utilizando no le vamos a agregar nada más ni lápiz, ni plumón, ni otra cosa ni lapicero solamente el código de colores para la biblia y adentro de la carterita vamos a estar recortando este código que hice aquí lo podemos forrar con cinta transparente o con plástico y vamos a andar como un cartoncito adentro de nuestro estuche bueno estaba revisando y me había quedado sin espacio así que me cortó lo que estaba diciendo en el clip anterior pero bueno solo para recapitular un poco estaba hablando de esta bolsita y que podemos cortar el código de colores y colocarlo dentro de la bolsa con nuestros plumones y cada vez que vayamos a hacer un estudio bíblico simplemente tomamos la bolsita y ya sabemos que ahí está todo lo que vamos a necesitar para ir subrayando la otra opción que también me parece bien bonita es la que les decía que vamos a recortar verdad las etiquetas de cada color y lo vamos a pegar en nuestro plumón y de esa forma siempre vamos a recordar también qué color está destinado para qué tipo de versículo y el otro es tener en recortar la etiqueta y pegarla en la portada de nuestra biblia en la pasta perdón o si no pegarla en la primera página de manera que siempre estemos manejando las tres opciones ya sea pegarla en nuestra biblia tenerla en un cuaderno pegar la etiqueta en nuestro plumón pero que siempre tengamos como todo junto para que a la hora de estudiar no se nos haga como difícil andar buscando a qué color estaba destinado cada versículo sino que lo podamos hacer de forma más fácil la idea no es complicarnos más sino que al contrario disfrutar este momento de devocional así que les dejo esa idea ojalá y les sirva de bastante de mucho perdón yo voy a estar tratando de utilizar también este método y si veo que este código de colores no me gusta o no me favorece pues puedo cambiar algún color acá o puedo cambiar alguna de las etiquetas y la idea es adaptarlo a lo que nosotros necesitamos así que gracias por haber visto este canal muchas bendiciones adiós